Lamentablemente Sebastián Rulli se encuentra de luto, su dolor consterna a sus fanáticos y el actor pierde a uno de sus compañeros de vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El actor Sebastián Rulli compartió a través de su cuenta de Instagram que tiene el corazón completamente roto, esto después de haber perdido a su compañero de vida. Usando el hashtag Tristeza Profunda, Sebastián Rulli informó que de por sí, él y su pareja Angelique Boyer, al igual que el resto de la humanidad, estamos viviendo momentos complicados por el aislamiento, pero que en estos últimos días Sebastián Rulli no le ha pasado nada bien. En su cuenta de Instagram, Sebastián Rulli escribió, Desde que nos conocimos, nos hicimos inseparables. Recuerdo perfectamente el día que te conocí en la locación de las grabaciones de la telenovela Pasión en 2007. Y estabas tan sucio, tan desprolijo que te decían el mugres. Después de llevarte a la veterinaria, te devolvieron pelón, y estabas tan feliz, juguetón y cariñoso, que te adopté y te bauticé como el gaucho. Te convertiste en mi mejor amigo, y luego en el del Santi, y ni hablar del guapo, que no conoce la vida sin que estés a su lado. Hoy toca verte partir, y quedarme con lo mejor de ti. De verdad que este dolor, no lo había sentido antes. El amor que nos dimos fue mucho. Te quedas en mi corazón, y en mi mente, para siempre. Me enseñaste lo que es nobleza, paciencia, y amor incondicional. Me perdonaste tantos días de ausencia por trabajo, o el solo hecho de llegar cansado, o con más compromisos. Siempre me recibiste como el primer día, moviendo tu colita, y pidiéndome que te acariciara. Fuiste el mejor compañero que me podía tocar. Estuviste a mi lado 13 años, y compartimos momentos inolvidables. Gracias por tanto, mi gaucho. A partir de hoy, duermes junto a mi corazón. Te voy a extrañar, pero sé que nos volveremos a encontrar. Descansa en paz. Sebastián Rulli comentó este hermosísimo mensaje, junto con una fotografía de él y su mejor amigo, un pequeño perro de raza Schnauzer, el cual, como ya lo había presentado, se llamaba Gaucho. Sebastián Rulli siempre ha expresado el amor que sientes a sus compañeros caninos. Y es que él bastante seguido recordaba, el día que se encontraron por primera vez, y compartía tiernas fotografías junto al gaucho. El protagonista de telenovelas cuenta con otro perro, al que él le llama El Guapo. Pasión fue un proyecto bastante importante para el actor, porque ésta le abrió muchísimas puertas en el mundo de los melodramas. Y es que después de interpretar a Santiago Márquez, lo vimos protagonizar Un gancho al corazón, en 2009 junto a Dana García. Y es que en ese momento él no solamente ganó en lo profesional, ya que Sebastián Rulli ganó a su mejor amigo. Y es que, ok, muchas personas van a decir, ¿cómo es que se pueden expresar así acerca del fallecimiento de un perro? Pero bueno, vamos, para muchas personas los perros son parte de nuestra familia. Como lo ha dicho Sebastián Rulli, es un miembro más. Entonces, al fallecer un miembro de la familia, aunque sea canino, duele bastante, ya que como el actor también lo dijo, era su mejor amigo, su compañero. Muchos de sus fanáticos se unieron en su dolor, y compartieron algunas palabras para que el actor pudiera sobrellevar esta pérdida. Y es que varios de sus fans compartieron también algunas de sus pérdidas, y es que algunos lo comparan hasta con la muerte de un hijo. La serie de comentarios está llena de amor, y apoyo por la complicada situación que está pasando el actor. Algunos de los comentarios dicen, De igual manera, en su cuenta de Instagram, Sebastián Rulli compartió un video, el cual le compartieron sus fanáticas de Rullináticas World. En este video, el actor escribió, Gracias, Gaucho. Gracias, Rullináticas World, por enviarme este video, y honrar al Gaucho. Me emociono mucho. Cuiden y disfruten a sus mascotas. Son ángeles que nos enseñan una mejor manera de vivir. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y cuéntanos aquí abajo en los comentarios, si tú te viste o tienes alguna mascota. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.